En el marco de las fiestas patrias 2022, la comuna de Porvenir preparó una serie de actividades para disfrutar en familia. A partir del sábado 10 de septiembre a las 19 horas, comienza la programación con el octavo encuentro patagónico de danzas. Es por eso que el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, invita a la comunidad y a visitantes a participar de los eventos que se realizarán en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, primero que nada, invitar a la comunidad a participar de las diferentes actividades que está programando la Ilustre Municipalidad a través también de la Corporación del Deporte, de la Unidad de Cultura. Está todo lo que va a ser el concurso de baile de cueca para los estudiantes. Va a haber también el día 15 a las 12 del día, aquí frente a la Municipalidad. Vamos a esperar el 18 de septiembre, están invitados los colegios, los grupos folclóricos, los jardines infantiles. Vamos a compartir una empanada con la gente que llegue, ¿cierto? También está la hora de la cueca, que es una tradición en la comuna que se va a hacer, ¿cierto? También este 18 de septiembre hay algunos concursos culinarios, concursos de fotografía. Tenemos un circo igual después del 18 que nos va a visitar, el sector de ramada que está en el club de rodeo, ¿cierto? Que va a empezar el día 16. Está el Tedeo, un tal desfile. Es decir, hay una gama de actividades que invitan, ¿cierto? A la comunidad a poder participar y poder volver a la normalidad. Porque no nos olvidemos que los últimos 18 de septiembre por el tema de la pandemia lo pasamos más en casa y encerrado. Así que invitar, están los juegos populares que se van a desarrollar en el sector de ramada, van a ver grupos folclóricos que van a venir de Punta Arena, que también van a compartir con los grupos nuestros. Es decir, hay actividades y propuestas, ¿cierto? Y ofertas de actividades que se van a poder hacer en familia, ¿cierto? Este día 16, 17, 18 y 19 de septiembre. Cabe destacar que las municipalidades de la región ya están acondicionando todo para celebrar de manera ordenada las fiestas patrias. Tal es así que la localidad de Porvenir ya presentó su programa de actividades.